Ya gana, que estuvo con ser feliz, y en la final partida va ya uno entre Asturias y Madrid. Les damos la bienvenida a este torneo con Adidas, presentamos por Adidas a la UEFA. Y hoy, si nos trae una partida en la serie, hasta la fin de la tarde que tenemos nuestros en la cabeza. Tendremos a Fernando Yedro y tenemos a Michael Gaudu. Así que invitamos a todos estos chicos y chicas que estén con nosotros, para definir esta clase musical, con los antelífilos, la Michael y Fernando Yedro. Ahora, una pierna para cada una. Pedido para todos. El seleccionario general. El seleccionario general. El seleccionario general.